¿Y cómo has visto los venue? ¿Te gusta? ¡Es increíble! Este es el estadio más grande que hemos sido parte de y todo el diseño es genial. Tuvimos un entrenamiento a la noche en la mitad de la corte central, que es cuando estaremos jugando la primera noche. Y fue increíble mirar y ver tantas sillas. Y después de haber conocido dónde se va a llevar a cabo esta justa olímpica, les dejo un dato muy curioso. Pues es la primera vez de toda la historia de los Juegos Olímpicos que se va a jugar el voleibol de playa en una playa real. Siempre antes habían sido construidas las arenas. Así que bueno, con esto les dejo y regresamos a Toque Inicial. ¡Gracias!